¡Volver toca a la gente! ¡Máximo! 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 Amigos, qué locura, qué de gente, qué espectacular, qué brutal. Hemos hablado con Canelo, con Alexis. ¡Qué locura! Sí, Rivaldo, venga. Es como que corre, es que no viene nadie, ¿vale? No viene nadie. Ah, pues sí, sí viene eso. Vale, hemos tenido que salir aquí corriendo. Hay muchos niños. Nos vamos pitando. ¡Corre, Miguel! Amigos, así es nuestro viaje. Vamos a terminar de grabar con Pumas. Estamos de camino a Toluca y vamos haciendo todo el trabajo así. ¡Vamos! ¡Nunca- SAGEL, ÁNGULO! Sí, tres va, vamos. 80 horas después, amigos, llegamos a Toluca, con el Canelo Ángulo. Ya estamos. Tocayo, ¿eh? ¿Hatus? ¿Nunca-imenos? Es lo que hice para verte, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Arriba me dijo que… Eres un show los retos. Pues vamos a ver si es cierto. Nosotros habíamos un gol tío de nácelebol. Hay de efectos ahí. ¿Quién te enseñó? Rivaldo. No digas eso, que todos los cuadritos son lo mismo. Bueno, chavales, vamos a hacer un reto, lo veréis aparte. Así que continuamos el vlog y después nos vamos de vuelta a Ciudad de México. ¿Qué pedo, verga? ¿Todo fine o qué? Espérate, espérate, espérate. Todo está chulo, güey. Voy a decir una cosa públicamente y me va a dar la razón. Eres el peor organizador. No contesto, no me dice nada. Espérate, espérate. Se va él solo. Déjame decirte que yo estoy en otra ciudad que no es la mía. Ando las mismas que tú, carnal. Mentira, carnal. ¿Sí o no? Estás en tu país, hermano. No, no, estoy en mi país, pero en otra ciudad muy... Ya has venido como ocho veces. Pero no tengo nada aquí, güey. ¿Cómo me hace? Sí que 55 minutos de CU hasta acá, güey. Esta es la buena. Oh, no me lo puedo creer. Pero... Pensaba que iba a poner el Julio Angulo. ¿Y esto? ¿Esto qué sorpresa o qué? Muchísimo, muchísimas gracias. Y con esta vamos a domar, eh. El verdadero crack soy yo. No, Rivaldo, que es muy malo, ¿vale? A mí me dan la 10. Soy el que manda aquí en el campo. Así nomás te la pongo viejo. Messi trae el 10, Messi trae el 10. Una pregunta pregunta, ¿quién mete los goles? ¿El 9? O sea, ¿el 9 o el 10? ¿Quién vale más? ¿El 9 o el 10? Yo. No puede valer más el 9 que el 10, güey. Pues muchísimas gracias a Canelo Angulo. Tocayo, somos Jesús y Jesús, eh. Los jesuses somos los que mandamos. La mejor de la historia. Me la voy a poner y voy a ganar el reto. Dorado con negro, siempre va a resaltar el dorado con negro. ¿Por qué crees que la marca de la cabra es dorado con negro, güey? Hoy tenemos otro invitado súper especial. Nos hemos venido hasta Toluca para grabar con el Canelo Angulo. ¿Cómo estás? Me voy a poner la prueba, eh. Se va, estamos listos. México contra España. Oye, pero no soy español. Sí, ahora sí. Ahora eres español. Hostia, tío. Hostia. Hostia, tío. 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 ¡Como de cagabar! ¡Como de cagabar! ¡Como de cagabar! Nuevo reto, estamos en Toluca. Con el crack Alexis, ¿cómo estás? Muy bien hermanos. El día de hoy, tenemos un español en la casa viejo. Yo le dije a este güey... No puede traer aquí a este güey. ¡Volver loca a la gente! ¡Máximo! 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 Amigo, ¿del Barça o qué? Sí. ¿Por qué? Y no del Madrid. Pues ahora del Madrid. ¿Nos cambiamos o no? Nada. ¿No te cambias nada? Amigos, qué locura, qué de gente, qué espectacular, qué brutal. ¿Qué tal? Hemos grabado con Canelo, con Alexis. ¡Qué locura! Sí, Rivaldo, venga. Es como que corres que no viene nadie, ¿vale? Venga, no viene nadie. Ah, pues sí, sí vienen, sí. Vale, hemos tenido que salir aquí corriendo. Hay muchos niños. Nos vamos pitando. ¡Corre Miguel! Esto es una locura, los niños. ¿Cómo se vuelven locos? Aquí, en Toluca. Impresionante. ¡Ay! Amigos, estamos aquí metidos en un coche. Siete. En un coche. ¡Qué locura! Adiós. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Es muy famoso, hermano, ¿eh? ¡Chiquillas! ¡Eh, eh, eh! ¿Eh, futbolistas? ¿Cerro futbolistas? ¡Eh, eh! ¡Ven, ven, ven, ven! Pero qué bonito eres tú, ¿no? ¿Qué onda? Oigan, de que literal estoy ahorita con delantero 09. Me dijo que él podría hacer cualquier reto que lleve. Entonces le voy a dar... Fácil. Le voy a dar mil pesotes. ¿Vale? Pues para tomar la cabeza. Así como yo. Topa. ¡Hola! ¡Bien, ya! Bueno. Güey, échale ganar. No tengo nada de flexibilidad. No tengo nada de flexibilidad. No, 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 no. Hermano. Mira, André, güey. Porque cuando tú haces así, güey, tú llegas directito aquí, güey. Que nosotros nos queda para allá, güey. A ver. Tú no tocas esto. Es cierto. Es lo de esto. Ey, no voy a romperlo. A ver, le llega, le llega. A ver, brinca, 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 brinca. No te puedes parecer a Rex en de Toy Story, güey. Cuando brinca así, güey. Oye, André, ¿cuál es la combinación más rara de comida que a ti? Chilaquiles con manzana y con café. Juntos. No hay manera. Hay manera. Ya, qué tal. Que te lo cuente regalos. Uy. ¿Qué te ha pasado? No se me pueden quedar los tenis en la cancha, güey. No me lo puedo creer, hermano. No se me pueden quedar los tenis en la cancha, güey. No se me pueden quedar en la cancha, güey. Dejad los crocs, dejad los crocs. Ey, no, pero estos crocs son del 10. Del 10. Del 10. No puede llevar el 10. Amigos, qué de regalos me llevo de aquí, de México. Increíble. Unión Angulo, Canelo. Esta es la buena, ¿no? Con esta gano todos los retos, ¿no? Bueno, esa fue con la que me tiene vuelo en Juana. Muchísimas gracias a ti, la verdad.